LoMaximoProductions.com DJ El Niño Que tiene como un perro con un lazo en el cuello Queda con el periódico y pides perdón Y empiezas a llorar como un manso bobo Tu pagas por la cuenta del teléfono Por eso ella siempre me está llamando Me dice que tú pides como un perrito Por eso no te suelta El amor, eres bobo Por eso te rompió el corazón Eres bobo, por eso te rompió el corazón Si, ella te rompió el corazón Tu sabes porque ella te rompió el corazón Si, ella te rompió el corazón Tu sabes porque ella te rompió el corazón Eres bobo, por eso te rompió el corazón Eres bobo, por eso te rompió el corazón Te quedas en la casa y ella me lleva a bailar Y paga para el estudio para yo practicar Sudarse pa' tu plata y yo la voy a gastar Y paga pa'l hotel que acabamos de usar Me llena la barriga con lechón y papas Y me quiere llevada a Puerto Rico y Panamá Y le dice a Chabatán como me llama Si, yo no te quiero, papi Yo mamá con tu patrón de de sombra para mí Ja, 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 ja Yo entro, desayuno en la mesa cuando me levanto Y mi ropa blanchada para el trabajo Y sigues llorando y yo riendo Si, ella te rompió el corazón Tú sabes por qué ella te rompió el corazón Si, ella te rompió el corazón Tú sabes por qué ella te rompió el corazón Eres bobo, por eso te rompió el corazón Eres bobo, por eso te rompió el corazón Llega de trabajo y le entrega el pago Te tienes como un perro, con un lazo le fue yo Te estás con el periódico y pides perdón Y empiezas a llorar como manso bobo Tú pagas por la cuenta del teléfono Por eso ella siempre me está llamando Me dicen que tú pidas como un perrito Por eso el amor no te lo soltó Si, te rompió el corazón Tú sabes por qué ella te rompió el corazón Si, ella te rompió el corazón Tú sabes por qué ella te rompió el corazón Yosh, mi preciosa Si te ves buena, salamando este año El pochopán está a tu lado Sigan el DJ Watch me Si te ves buena, vas a la mano Arriba, arriba, consigue tres piezas Si te ves buena, vas a la mano Arriba, arriba, consigue tres piezas Siempre cuando salen todos los hombres siguen Pone la lento y caliente ella Rosas y flores corren a través Por tu belleza y buen carácter Todo lo que tiene, todo lo que tiene excelente ella Frutas maduras de primera clase ella Con calidad nada más pa' un hombre ella Alza la mano y deja que comen tenga Si te ves buena, vas a la mano Arriba, arriba, consigue tres piezas Si te ves buena, vas a la mano Arriba, arriba, consigue tres piezas Buscan quien va a hacerlo y malamente ella Llévanselo porque no tienen hombre ella Alza tu mano porque tú lograste ella Muévelo, muévelo y matala con celo Oléza, pero tu humillilla a vinagrella Piesa en la puerta y todos los ojos abren Por tu belleza y buen carácter Si te ves buena, vas a la mano Arriba, arriba, consigue tres piezas Si te ves buena, vas a la mano Arriba, arriba, consigue tres piezas Salta y gira con tu cara linda Ella solo ve, la vi, comenta Todo lo que tienes es de oro y plata Tienes diamante y muchas perlas Por un hombre tú no vas a luchar Con la divigal no vas a hablar Ellas son boba y medio idiota Viven su vida como las ratonas Muchos problemas ellas quieren causar Corren competencia y no pueden ganar En su espalda tú la vas a tumbar Y la corona tú la vas a ganar Manos en el aire, en el cielo, arriba Porque de eso tú logras Manos en el aire, en el cielo Bravo, ganas mi universo Si te ves buena, vas a la mano Arriba, arriba, consigue tres piezas Si te ves buena, vas a la mano Arriba, arriba, consigue tres piezas Y es por tu carácter y tus buenas mañazas Y es por tu cara linda que llevas Y es por tu figura que me hipnotiza Como un reloj de pies a cabeza Tiki, tiki, tai, hay el pocho banda Si te ves buena, vas a la mano Arriba, arriba, consigue tres piezas Si te ves buena, vas a la mano Arriba, arriba, consigue tres piezas Siempre cuando sale, todos los hombres siguen Modela lento y caliente Rosas y flores, corren a tabela Por tu belleza y buen carácter Todo lo que tienes, excelente Frutas maduras de primera clase Con calidad, nada más pa' un hombre Alza tu mano y deja que comente Si te ves buena, vas a la mano Arriba, arriba, consigue tres piezas Si te ves buena, vas a la mano Arriba, arriba, consigue tres piezas Hey, 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 sale, y es mi tiempo Hey, 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 toda la chica mundialmente Se ganó el poste este año Mundialmente Fácil Es la P a la O, la O, a la C, la H, a la O Es la P a la, a la, a la N, y es eso y yo Es la P a la O, la O, a la C, la H, a la O Es la P a la, a la, a la N, y es eso y yo Me barraba en una esquina solo, relando Pero sabía que un día de esto, ese iba a ser yo Con el micrófono en la mano y toda la gente gozando Algunos suman a bingo, algunos suman a domino Pato pan y estamos en la casa escribiendo lirico Esperando para mi tiempo, para hacer mi éxito Mucho mendiendo su espalda, pero no se descaló Este año siempre a la cima estoy brincando Es la P a la O, a la C, la H, a la O Es la P a la, a la, a la N, y es eso y yo Es la P a la O, a la C, la H, a la O Es la P a la, a la, a la N, y es mi tiempo Demoré para llegar, pero aquí estoy yo Con el ritmo y el talento para mover tu cuerpo Cada hora, cada minuto y segundo Vengo potente como la mala del 45 El que sepa de herme y paso lo dejo muerto Y se pierde bajo la tierra, tiro su esqueleto Encima pongo mi terreno y satélite del estrecho Puedo ser bueno como el Dios y malo como el diablo Caliente como el fuego y frío como el hielo Es la P a la O, a la C, la H, a la O Es la P a la, a la, a la N, y es eso y yo Es la P a la O, a la C, la H, a la O Es la P a la, a la, a la N, y es eso y yo Es el sonido del tambor Donde me siento, donde camino yo Cada paso, me doy gracias al mighty Dios por este talento De lo en corazón del Mario, de ahí se alongo yo Aquí la vida no es fácil para ningún humano Pero con la mente, la clave puede estar rumbo Con los ojos en los tesados sigues tú luchando Coge la decisión y póntela de rango Y sigue para adelante como un gran campeón Y lograrás el ritmo como el Dan Dan Pocho Es la P a la O, a la C, la H, a la O Es la P a la, a la, a la N, y es eso y yo Es la P a la O, a la C, la H, a la O Es la P a la, a la, a la N, y es eso y yo Me paraba en una esquina solo, velando Pero sabía que un día de esto se iba a hacer yo Con el micrófono en la mano y toda la gente gozando Algunos jugaban bingo, algunos jugaban domino Coge Pahn estaba en la casa describiendo lirico Esperando para mi tiempo para hacer mi éxito Muchos mendidosos están la parada en el escalón Este año encima de la cima estoy brincando Es la P a la O, a la C, la H, a la O Es la P a la, a la, a la N, y es eso y yo Es la P a la O, a la C, la H, a la O Es la P a la, a la, a la N, y es eso y yo Teng, teng Coge Pahn está en la pista Pero las chicas están buenas como están hermosas Coge Pahn está en la pista y todos van a gozar Van a bailar, todos van a brincar Es la P a la O a la O a la C a la H a la O Es la P a la A la A la N-Y-E-S-O y yo Es la P a la O a la O a la C a la H a la O Es la P a la A la A la N-Y-E-S-O y yo Chica, dile ser mi mente, 24-0-7-48-14 Epocho Pan te llama, mundialmente Sigan al DJ este año, Watch the eye Eres tú, contigo estoy soñando, chica eres tú La que está en mi sueño, eres tú Contigo estoy soñando, chica eres tú La que está en mi sueño, en la noche cierro los ojos y la luna Sale mamacita en mi mente, tú te metes Puedes ser un hechizo o la magia de voodoo Tú controlas mi cuerpo como si fuera tuyo De pieza a cabeza me das movimiento Ilusiono que mi almohada es tu cuerpo Y tus labios, un oso estoy besando Eres tú, contigo estoy soñando, chica eres tú La que está en mi sueño, eres tú Contigo estoy soñando, chica eres tú La que está en mi sueño Ay, este amor como me tiene en busca Pero busco y busco y no la puedo encontrar Pero cuando cierro los ojos, ahí tú estás Con tu piel de canela y hermosa figura Me recuerdo la primera vez que te conocí La luna estaba llena y la noche caliente Y mi alma estaba caliente para tú Conocí, eres tú, contigo estoy soñando, chica eres tú La que está en mi sueño, eres tú Contigo estoy soñando, chica eres tú La que está en mi sueño Todos piensan que estoy enfermo Porque cada minuto me estoy durmiendo Ocho pan habla, solo ellos están pensando Porque ellos no se ven, ven que estoy loco Pero mami en mi mente estamos coqueteando Pura burbuja de amor, tocan en mi sueño Ilusiono que tu cuerpo está en nudo con el millón Pero cuando me levanto me encuentro solo Con mi cama mojada como si lluvia pasó Eres tú, contigo estoy soñando, chica eres tú La que está en mi sueño, eres tú Contigo estoy soñando, chica eres tú La que está en mi sueño, chica Yo la quiero en mi vida Ocho pan de este sueño, tú la tienes que sacar Tu piel, hombre, hueso, quiero yo cariciar En mi vida real Ella tiene que caminar y disfrutar las cosas buenas Ambos en felicidad, mi destino es amor y tranquilidad Pajaritos en la parque canta la melodía, eres tú Contigo estoy soñando, chica eres tú La que está en mi sueño, eres tú Contigo estoy soñando, chica eres tú La que está en mi sueño En la noche de los ojos y la luna sale Mamacita en mi mente, tú te metes Puedes ser un hechizo, o la magia de burro Tú controlas mi cuerpo como si fuera tuyo Desde esa cabeza me das movimiento Ilusiono que mi almohada es tu cuerpo Y tus labios sumosos Estoy besando, eres tú Contigo estoy soñando, chica eres tú La que está en mi sueño, eres tú Contigo estoy soñando, chica eres tú La que está en mi sueño Estoy dedicado a toda la chica con su pantalón caliente Ay Dios mío, este año es pura belleza Persígueme mami, 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 mami Estoy dedicado a toda la chica con tu pantalón caliente Ay Dios mío, este año es pura belleza Persígueme mami, con tu pantalón caliente Buenas curvasa, este año es pura belleza Con tu pantalón caliente Buenas curvasa, este año es pura belleza Chica eres linda, eres bien linda Tienes la piel bien lisa Estás más suave que la seda de China Los hombres aquí te miran y no cambian la vista De pieza a cabeza, tú eres hermosa Cuán dulce que es la miel y la azúcar de caña Los ojos te le hinchan y los nervios lo atacan Mami, mami Con tu pantalón caliente y buenas curvasa Este año es pura belleza Con tu pantalón caliente y buenas curvasa Este año es pura belleza Desde el día que naciste eras linda Con toda la belleza de tu mamá A crecer de crecer conseguiste curvas Más buena que la botella de Coca-Cola Maduraste tan linda como una pera Este año está lista para modelar En tu pantalón caliente en todo Panamá Puerto Rico, Costa Rica y también América En la pista, en el medio, eres la estrella Me encanta cuando giras y sacas el bambam Con tu pantalón caliente y buenas curvasa Este año es pura belleza Con tu pantalón caliente y buenas curvasa Este año es pura belleza Atención y ya da un paso No ves que la chica con su alfa es ciego Y la carpeta roja para cada paso Fatibum, fatibum, con ella entro Fatibum, fatibum, boom En tu alfa tienes llanta Fatibum, fatibum, boom En tu alfa tienes llanta Tienes llanta, pero este año detrás no te quedas Con tu alfa en la pista, menea Enséñale a todas que estás en la onda Tu curvas es tan ancha, pero cocho la rebaja Te hago sudar de noche a la mañana En una semana padeces una pera Con todas las frutas maduras y buenas Más dulce que la miel y la azúcar de caña Eh, 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 eh Con tu pantalón caliente y buenas curvasa Este año es pura belleza Con tu pantalón caliente y buenas curvasa Este año es pura belleza Chica de esquina Eres bien linda, tiene la piel bien lisa Estás más suave que la seda de China Las sombras que te miran y no cambian la vista Eres hermosa, de pieza a cabeza Cuán dulce que la miel y la azúcar de caña Los ojos se le hitan y los nervios lo atacan Mami, mami Con tu pantalón caliente y buenas curvasa Este año es pura belleza Con tu pantalón caliente y buenas curvasa Este año es pura belleza Yo estaba caminando en la 42 ayer Y un tipo viene y me dice ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la nueva? Es el nuevo baile ¡Excelón! ¡Oye, bueno! Ebre, ebre, apa No pares de bailar Cuando el pocho canta Todo el mundo va a gozar ¡Ven bailar! Ebre, ebre, apa No pares de bailar Cuando el pocho canta Todo el mundo va a gozar Pone sus pies alante Otro atrasa Manos a los lados En la cabeza Amenea tu cuerpo y bájate El nuevo baile Lo tienes que bailar Ebre, ebre, apa No pares de bailar Cuando el pocho canta Todo el mundo va a gozar ¡Ven bailar! Ebre, ebre, apa No pares de bailar ¿Por qué? No soy el diente de oro Dan, gagan Yo soy el pocho pan Y no me quedo atrás Hay cantantes que pelean Por tu título Soy un artista Mejor lo ponga a bailar Con ese ritmo Que le traigo nuevo Todo el mundo Corran, pa' uno Corran y cojan En el de pide, apa Ahora mismo Oye, mi pandilla Le digo Ebre, ebre, apa No pares de bailar Cuando el pocho canta Todo el mundo va a gozar ¡Ven bailar! Ebre, ebre, apa No pares de bailar Cuando el pocho canta Todo el mundo va a gozar Pone sus pies alante Otro atrasa Manos a los lados En la cabeza Amenea tu cuerpo Y bájate Plano ¡Oye! El nuevo baile Lo tienes que gozar Es el eb, 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 eb Ebre, ebre, apa No pares de bailar Cuando el pocho canta Todo el mundo va a gozar ¡Ven bailar! Ebre, ebre, apa No pares de bailar Cuando el pocho canta Todo el mundo va a gozar Esto no es un sueño O pesadilla Un nuevo estilo En la escena de baile O si baila con una chica Llámala tu reina O si un chico quiere un paso Permite entrar Baila el ebre, ebre, apa No pares de bailar Cuando el pocho canta Todo el mundo va a gozar ¡Ven bailar! Ebre, ebre, apa No pares de bailar Cuando el pocho canta Todo el mundo va a gozar Porque hay cantantes Que pelean por el título Soy un artista Mejor lo pongo a bailar No soy el diente de oro Ganen, gagan Yo soy el pocho pan Y no me quedo atrás Con este ritmo Que le traigo nuevo Todo el mundo Corran pa' uno Corran y cojan El eb, 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 eb Ahora mismo Venle como bailan El ebre, eb, eb, apa No pares de bailar Cuando el pocho canta Ocho pan y el bacán Cantan otra vez Dile como el amor Es extraño Cántale socio Mi nombre es Bebaca Era de veinte años Tenía mi propia llave Para abrir mi propia puerta Pero ahora no tengo nada Ni vivo mi vida solo Pa' dormir ni una cama Mi chica me ha dejado solo Eres un bobo Eres un bobo Y medio idiota Eres un bobo Y medio idiota Mira a la chica Como lo cogen de estejo Ninguna chica A mí me coge de bobo Cualquiera chica Que yo tengo Tiene oficio La comida lista Cuando yo entro Desayuno en la mesa Cuando me levanto Y mi ropa planchada Para el trabajo Eres un bobo Y medio idiota Eres un bobo Y medio idiota Mi corazón ha dejado roto Y si pienso mucho en ella Solo me hablo conmigo mismo Me pongo flojo y débil Mi jefe a veces queja Mis colegas me llaman nombres Que no puedo soportar Eres un bobo Y medio idiota Eres un bobo Y medio idiota Detrás de tu sombra No voy a andar como un criminal No voy a pensar Con la justicia No me voy a enfrentar Como Julio González Esteban No voy a filar O si tengo una chica Que quiere el mundo Que se vaya pa' su lado Y me deje solo Eres un bobo Y medio idiota Eres un bobo Y medio idiota Sensación El amor es todo A veces te dejas ciego Lo que tuve fue un sueño Me trataba un poco amable A veces un error tu haces No se puede ni notar Confianza tuve en ti Pensando que eras mía No voy a poner mi confianza En ningún amor Nada más en algo poderoso Como el maíz de Dios Tengo mucha experiencia Para ser tonto Por la cosa más que real es tu Que eres a pocho Es duro Encontrar un verdadero amor La cosa más extraña Sigue repitiendo No deje que el amor Te tenga ciego Si la vista Te quitan el bolsillo Si tengo una chica Que quiere el mundo Que se vaya pa' su lado Y me deje solo Eres un bobo Y medio idiota Eres un bobo Y medio idiota Chica, óyeme Toda la chica que sabe Que la está moderando Y hablando Pero ella no te puede parar Porque tú salgas Por tu apaño Y una fiesta aquí ¡Cántale! Ponte tu traje Con tus zapatos Y ese perfume dulce Olorosa eres tú Colórate los labios Y suéltate el velo Y cuando termines tú Te quiero modelar Las chicas solo te velan Y te comentan Y comentan Y no te pueden parar Las chicas solo te velan Y te comentan Y comentan Y no te pueden parar Chica, alza la mano Porque tu hombre te llama a ti Tira un pie Y no te paran a ti Ella te aqueja Pero él te llama a ti Y su hombre Como llora para ti Manos de arriba Sabes que te ves bien Esta es monstrua Y tu cuerpo lo tiene Porque las chicas solo te velan Y te comentan Y comentan Y no te pueden parar Esta noche será muy especial Donde sea que estemos El honor que me das Cuando estoy aquí Tu belleza te lo quiero decir Tienes que ser mía 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 Estás tan linda Esta noche querida Con mucha divinidad Sátenle aire Porque no paro de enojar Chica Levanta la mano Si no para de enojar Chica Porque te ves buena Se enojan de ti Porque tienes varias ropas Se enojan de ti Porque tienes tu propia casa Se enojan de ti Porque tienes de comer Se enojan de ti Porque tienes un buen cuerpo Se enojan de ti Porque tienes mucho lujo Se enojan de ti Porque tienes una roca Se enojan de ti Porque no crees en aborto Se enojan de ti Porque tienes tu propia llave Se enojan de ti Chicas, sáquenle aire, sí, quejan de ti Ella te aqueja, perro, no te para a ti Porque las chicas solo te velan Y te comentan Y comentan y no te pueden un parar Chicas, enojas, tú no paras de enojar Ponte tu traje Con tus zapatos Y ese perfume dulce Olorosa eres tú Colórate los labios Y suérate el velo Y cuando termines Te quiero modelar Enojas, tú no paras de enojar, chica Enojas, tú no paras de enojar Te velan, wey, y comentan, wey Ella te aqueja, perro, no te para a ti, chica Saca los pies porque tú usas lo tuyo, chica Levanta las manos si tú tienes tu llave, chica Salta alto porque tu hombre no te da, chica Grita lo fuerte porque te tiene que respetar Correte ya en a tu hombre, perro, él no la quiere, wey Enojas, tú no paras de enojar, chica Porque te ves buena, se enojan de ti Porque tienen la piel limpia, se enojan de ti Porque no crees en aborto, se enojan de ti, wey Te velan, wey, y comentan, wey La mano porque no te para a ti, porque las chicas solo te velan Y te comentan Esta noche será muy especial Donde sea que es de no... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!